black chip chile en este capítulo quiero hablar de este producto de la marca coco es un producto organizador que se puede ocupar en varios tipos de bolsos y mochiles pueden ver en los ejemplos tienen para un sex para hombres y mujeres la gracia de este sistema es que es un panel tiene una gran cantidad de elásticos que me permite organizar distintos tipos de elementos como tú quieras de la forma más cómoda que vas a encontrar la idea es que vayamos viendo cómo vamos a organizar este tipo de productos y para qué cosas nos serviría lo vemos altero vamos a abrir la caja y vamos a sacar el panel organizador y como ven viene con una pequeña gráfica en papel de cómo podría servir o llevar algunos productos viene con un ganchito atrás viene con un cierre que permite guardarse estas cosas en la parte posterior como ven es bastante simple pero la gracia de este producto es esto los elásticos que me permiten organizar de distintas maneras o distintas formas los productos que yo quiero llevar en nuestro organizador y este panel ella que lo puedo poner una mochila bolso donde sea de cualquier forma y colocar en este organizador un producto y llevarlo de una forma segura y fácil de montar y desmontar ahora vamos a ver un bolso lo vamos a poner porque aquí tengo un bolso que ocupo muchas veces este bolso que es un bolso tipo messenger y la idea es 92 cierre y tiene un cierre delantero y una gran una cantidad de producto acá vamos a sacarlo y la idea es ver cómo podría quedar puesto en su lugar bueno la idea era ver cómo queda el panel organizador en su interior pero ahora la idea es que lo organicemos y veamos qué cosas podemos poner en el panel y cómo quería bueno yo tengo organizado el sistema bien básico tengo un celular un encendedor un pequeño lápiz un estilo winchamil de papel un charpi y una linterna y como pueden ver hay mucho más espacio para colocar más productos si ustedes quieren entonces el concepto la idea es que yo puedo poner este panel en la mochila en la mochila en los bolsos que es el momento de abrirlo como pueden observar está todo organizado fácil de llevar y fácil de sacar y de manipular rápidamente como ven queda muy cómodo muy fácil de llevar y no tengo que estar colocando las cosas en la bolsa solamente y tiene que meter la mano sobre todo de noche y buscando cosas así que no pueden encontrar más que tengo una pequeña linterna que también puedo colocar en alguno de los organizadores y me permite quizás observar de mejor manera en la noche los productos y si quiero sacarlo solamente lo muevo rápidamente y ya puedo retirarlo de su lugar fácilmente y como ven está en todo su lugar y aparte de eso tengo el espacio de atrás para colocar por ejemplo monedas documentos papeles y otro tipo de productos y guardarlos al mismo tiempo como ven la marca es kokun son súper útiles súper fácil de llevar súper inteligente el sistema y cómodo el concepto y muy cómodo de usar espero que les haya gustado este rápido review de este equipo organizador de la marca kokun y nos volvemos a ver con nuevos productos tácticos de outdoor de ustedes Garry Carranza de Black Clip Chile hasta luego